¿Qué es el arte corporal? En algunos ámbitos como en el ámbito laboral. Hoy en Debate y Diálogo nos preguntamos si se considera un tatuaje como un estigma, si tiene esa carga, ese componente negativo en la sociedad o si se le considera como precisamente arte, arte en el cuerpo. Escríbannos a nuestras redes sociales, arroba de ID 7.3 y también al Facebook a Debate y Diálogo. Bienvenidos, soy Violeta Reaño. Las apariencias engañan. Los tatuajes causan cáncer de piel. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que desee. Los tatuajes son arte sobre el cuerpo. La sociedad discrimina a las personas por su apariencia. Respetemos nuestro cuerpo. Existe una moda por los tatuajes. Las personas con tatuajes están propensas a contraer... Solo los delincuentes tienen tatuajes. Sí, pueden donar sangre. Los tatuajes no te hacen menos profesional. Existe discriminación laboral hacia las personas tatuadas. Tener tatuajes no te hace mala persona. Los tatuajes son un estigma para la sociedad o arte sobre el cuerpo. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Luis Osorio. Él es artista tatuador y a él le vamos a consultar sobre ese concepto de tatuaje. Por ejemplo, para ti, Luis Osorio, ¿cuál es el concepto bastante personal y desde esa perspectiva profesional de un tatuaje? Para mí un concepto de tatuarse es mayormente identificarse como uno es, como uno personalmente lo toma. O sea, yo tatuarme personalmente lo hago por cosas significativas muy personales mías. Hay muchos clientes que lo hacen por cosas distintas como familiares que se han ido, mascotas, o simplemente porque les gustó. Les gusta un diseño, les gusta el modo de estar tatuados. Pero esto es una representación simbólica, ¿no? Porque si tiene relación, como tú estás mencionando, con algunos familiares, con alguien que hoy ya no está en vida, con una mascota a lo mejor, tiene igual esa carga emocional. Es decir, que no necesariamente solo es por moda. No, no es tanto moda. Ahora se está tomando un poco eso por esto de los jugadores o los artistas que están muy tatuados, porque el tema de los tatuajes ahorita se está abriendo mucho. Ya no es tan tabú el tema de tatuarse. Es como un poco de moda, pero tiene mucho de personal, ¿no? Porque uno no se tatúa tampoco porque yo quiero, te tatúo esto y tú te dejas, ¿no? Uno se tatúa porque uno lo busca. Uno quiere tatuarse algo porque así sea algo que le guste, porque lo atrae, ¿no? Y lo hace por eso mayormente. Pero generalmente, ¿quiénes acuden, por ejemplo, a tu estudio artístico? ¿Acuden muchos jóvenes o personas mayores que tienen ya claro el concepto o la figura que quieren tatuarse, que lo hacen por un vínculo a lo mejor emocional o porque simplemente les gusta así por moda que su cuerpo tenga ese arte, ¿no? A mi estudio van muchas, muchas personas de diferente tipo. Han ido hasta señoras y hasta jóvenes de 14 años que obviamente no se pueden tatuar porque son menores de edad. Pero lo pueden hacer con el permiso de los padres. Con el permiso de los padres. Justo ayer igual fue una persona mayor, pero con la mamá, ¿no? Pero va de todo tipo. Van señoras, van personas muy locas, por decirlo así. Gente muy... que trabaja. Tengo clientes abogados, clientes de bancos que están tatuados, bien tatuados. O sea, yo tatuaje todo un brazo y trabajan en bancos, pero... Va el tema también de trabajo laboral, como mencionan. Ellos no pueden tatuarse mucho las manos o el cuello. Las partes más visibles. Claro. Pero son pocas las personas entonces que te pedirán algún diseño, por ejemplo, en el cuello, en las manos, o no. Mayormente ya son... los que se tatúan el cuello, la mano, aquí en Perú, mayormente son del ámbito artístico o ya de tatuadores, ¿no? Pero así gente que se haya tatuado en la mano del cuello, que no sean artistas como cantantes o tatuadores o pintores, no. ¿Y por qué? Es por eso, por eso, por el tema laboral, de no conseguir trabajo, no, aquí el tema eso es muy complicado en Perú. En otros países eso está un poquito ya más abierto, pero aquí no, aquí todavía ese tema es muy cerrado, ¿no? Pero antes, por ejemplo, de que te dedicaras a ser tatuador, artista del tatuaje, ¿ya tenías tatuajes? No. No, no tenía todavía. Es decir, que no has buscado trabajo con los tatuajes que ya tienes en el cuerpo. No, la verdad no. Yo he trabajado en otras cosas, pero no necesariamente lo busqué en una empresa, una empresa grande, como un banco o algo así. ¿No has tenido esa experiencia de rechazo? No he tenido una experiencia de ir a buscar un trabajo como en un supermercado y cosas así, ¿no? Entonces no, no lo he tenido por ese lado. ¿Conoces experiencias de personas que han tenido dificultades en el campo laboral? Un poco de eso conmigo pasó por los piercings. Yo ya tenía piercings, sí. Y yo trabajé en una fábrica, entonces ya el dueño, el jefe, como que no lo veía bien. No me veía bien y siempre quería que me los quite, ¿no? Te lo decía abiertamente. Claro, sí. Obviamente me lo decía, no quiero que te pongas. O sea, aparte era muy religioso el señor, entonces tenía que quitarme el elogio por el respeto y porque estaba trabajando para él. Usted era de la directiva, a lo mejor de la empresa, pero ¿cuál era el argumento? Él por su religión no esperaba que yo tenga nada en el cuerpo. Obviamente yo respeto bastante lo que es el tema este de la religión porque es mucho pensamiento distinto, ¿no? Demasiado distinto a lo que yo pienso o a lo que ya muchos pensamos también. Bien. Es momento de hacer una breve pausa, pero vamos a continuar para hablar de este tema, para que nos cuentes tu experiencia como tatuador. Pero también para conversar con dos invitados más, con Angélica Burgatequén, que viene psicóloga, y también con el doctor José Parcana, dermatólogo de Derma Perú. Con esto regresamos. Sigan escribiéndonos a las redes sociales, arroba de ID7.3, y también a nuestro Facebook, Debate y Diálogo. Ya volvemos. Un día como hoy, 4 de junio, 1925. Nace en Lima, Nicomé de Santa Cruz Gamarra. Decimista, escritor, cultor del folclor y promotor de la música afroperuana, en el año 2006, el Congreso de la República declaró el 4 de junio como Día de la Cultura Afroperuana, en homenaje al gran maestro. 1989. El ejército chino disuelve violentamente una manifestación de estudiantes congregados en la plaza de Tiananmen, que exigían reformas pro-democracia. Hubo cientos de muertos, aunque la cantidad de víctimas nunca se pudo confirmar. Hubo cientos de muertos, aunque la cantidad de víctimas nunca se pudo confirmar. Los jóvenes, tenemos mucha energía. Aprovechala haciendo deporte. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo especialista de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 noticias, la información que necesita. Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Que no me entiendes? ¿Eres? ¿O te afectas? Ya te lo dije mil veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te has sentido, no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Tus palabras también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. Hoy estamos hablando sobre los tatuajes y también sobre los prejuicios. Suscríbannos a arroba.deid7.3 y también a nuestro Facebook debate y diálogo. Ya se encuentran con nosotros en nuestra mesa de debate. Angélica Burga, psicóloga, representante del Colegio de Psicólogos y también especialista en neuropsicología en niños en especial y adolescentes. Y el doctor José Parcana, dermatólogo de Derma Perú, quienes se unen a Luis Osorio, artista tatuador con quien conversábamos ya en el primer bloque. Vamos a consultarle a Angélica Burga, psicóloga, quienes se tatúan. Si existe un perfil específico de personas que escogen este tipo de arte que para muchos tienen todavía esta carga, esta connotación negativa. Sí, bueno, viendo ver un poco quiénes se tatúan. Mira, según estudios, oye, vamos un poco más quizás a la parte científica para basarnos en algo con base, se asiente, ¿no? Sí, es un estudio muy grande y definitivamente estamos entre las edades de entre los 13 y los 19 años que se confirma tanto la adolescencia. Pubero, llamado preadolescencia y la adolescencia misma, ¿no? Hay otro grupo más que es el que le sigue entre los 20 y 28 años y un pequeño grupo que es sobre los 30 y 35 años, ¿no? Entonces ahora veamos por qué o cuáles son los motivos que van, hemos ido estudiando y se ha prevalecido, sobre todo en los adolescentes. Bueno, hablamos incluso de algunos en forma estética. Generalmente más en ellos me parece que más es la autoconfirmación de ellos mismos, ¿no? El que con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Ellos buscan mucho esto. Acordémonos que la adolescencia es una etapa de muchas explosiones. Incluso hablamos de que ellos están independizando, se dejan llevar mucho por los amigos y los comentarios. Incluso eso hace que el otro grupo realmente quiera también acceder. Mire que el estudio que se hizo, se hizo un promedio de 1.053 chicos entre estas edades y hablamos de un 19%, por ejemplo, de mujeres que prefieren los piercings. Generalmente los piercings eran más mujeres, ¿no? Y hablamos en el ombligo, la lengua o la boca generalmente es la que prevalece. Y el 31% en tatuajes ya más corporal, ¿no? El 31% de jóvenes. Y los que no tienen hasta ahora los tatuajes, bueno, se les pregunta y dicen, no, pero a mí me gustaría, es chévere, se ve bacá y cosas así entre comillas, ¿no? Pero los papás no me dejan, o el papá no me deja, mi mamá me mata o algo así, ¿no? Pero en sí entonces existe una gran prevalencia en los jóvenes, ¿no? Pero existe un perfil psicológico especial, rasgos de personalidad, a lo mejor se hacen tatuajes los chicos o las chicas más extrovertidas, o no existe un perfil específico? Bueno, existe un perfil definitivamente porque cuando se hace uno de los primeros estudios, generalmente de los tatuajes y estas cosas, se hacen cárceles. Generalmente ahí encontramos una población casi al 100% tatuada. A partir de ahí, digamos que arrastra, arrastra este prejuicio, ¿no? Exacto. Esta connotación de quien se hace, bueno, antiguo en realidad, de quien se hace un tatuaje es el presidiario, es el delincuente. Exactamente, y eso viene desde hace mucho tiempo, mire que, algo muy breve, ¿no? Se decían que los marinos eran los que se hacían un tatuaje, o sea, muy largo, muchos viajes, un recuerdo o algo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego fueron de que los que estaban con algún delito o algo por escaparse, se iban a aquellos viajes, ellos copiaron de los marinos, pero luego se fueron esto cultivando ya en otro tipo de sociedad. Entonces, se hace el estudio ahí, mira, y que vemos también de que cuando se comienza a hacer el estudio fuera, generalmente las drogas, por ejemplo, gente que ha usado drogas, que está dentro del alcohol, e incluso lo mismo en el aspecto sexual, incluso, ¿no? Tiene mucha imperancia. Entonces, ¿quiénes son los que acuden a esto? Los que acuden a esto definitivamente son personas que tienen problemas, son problemas con falta de afecto, quizás un problema emocional, ¿no? Pero esto en todo caso estamos tomándolo en cierta edad, mira. Porque cuando hablamos de una edad, por ejemplo, mucho más grande, también hablamos de la parte sentimental, aunque todo tiene un proceso emocional, definitivamente todo está ligado a un proceso emocional. Pero el afecto, o el recordar, o el poner el nombre de mi hija, por ejemplo, como tengo muchos pacientes así, o un pequeño recordatorio de algo que fue muy importante en mi vida, generalmente se da en estas edades. Porque hablamos... Claro que sí. Hablábamos con Luis Osorio, quien es tatuador, sobre esta representación simbólica que tenía un tatuaje, ¿no? Y usted lo ha mencionado. Si alguna persona, a lo mejor, por un vínculo afectivo, emocional, se tatúa, a lo mejor el nombre de... Puede ser de un familiar, ¿no? Del papá, de la mamá, pero también puede ser el de un enamorado. Pasan unos años y ese ya no es el enamorado. Entonces, paso a preguntarle al doctor José Aparcana, quien es dermatólogo, si le ha llegado algún caso de estos, de jovencitas, jóvenes o adultos, ¿no? Que quieren borrarse el nombre de la pareja, por ejemplo. ¿Va mucha gente a su consulta para querer borrarse un tatuaje? Sí, claro que sí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, en realidad, hay tres pacientes que llegan al consultorio para hacer tratamientos láser para tatuajes, ¿no? La persona que se quiere postular a la policía, como bien decía también nuestro amigo, para el trabajo. Muchas personas que tienen en el brazo, en la mano inclusive, vienen porque no los aceptan. Y también las personas que por un tema sentimental se ponen un nombre, ¿cómo se llama? En una parte del cuerpo. Y finalmente, quieren con el láser borrar un pasado, ¿verdad? Que significó ese tatuaje, ¿no? Si bien es cierto, cuando uno hace un tatuaje, uno quiere buscar una identificación, como decía la doctora, la psicóloga, ¿verdad? Una identificación de su persona, pero llega un momento en el cual al acudir a esto quieren borrar, digamos eso. Y sí, pasa muy, muy frecuente el borrado de tatuaje en nombres de determinadas personas que están en un pasado en la persona. Pero, ¿cada vez más acuden a su consulta para borrarse un tatuaje? ¿Más personas o no? Sí, en realidad existen algunas olas, sobre todo cuando hay un aumento de cuando quieren ellos postular a la policía, ¿no? Y generalmente ellos quieren un tratamiento, pero súper rápido, para el siguiente mes o para el siguiente dos meses porque van a postular. Y honestamente eso no se va a poder. El tratamiento láser lleva todo un ciclo, ¿no? Que lo podemos, digamos, dialogar. Yo normalmente recomiendo de seis a ocho sesiones para hacer tratamientos con láser, que los hago cada mes, ¿no? Y lo que pasa es que el tratamiento láser, como resultado de expectativa para el paciente, va a depender de dos variables. Del tipo de pigmento que utilizaron y la profundidad con que aplicaron el pigmento. Porque el pigmento va a quedar en la piel, en la parte de la dermis, es decir, en la parte profunda. Y también el pigmento va a quedar en el macrófago, que es el que comienza a comer el pigmento. Y el láser lo que va a hacer es, va a actuar sobre esa partícula y la va a destruir en varias partes para luego ser eliminada. Entonces todo un ciclo que demanda buen tiempo y a veces no se puede realizar en poco espacio. Sobre estos nombres, Luis Osorio, ¿tienes muchos clientes que te piden específicamente un tatuaje con un nombre, sobre todo de la pareja? ¿Qué recomendaciones les haces? Sí, bastantes. Llenen bastantes y, pues, la primera recomendación es que no se las hagan, ¿no? ¿Por qué? No puedo darles un motivo fuerte a ellos, pero siempre se los recomiendo. ¿Por qué? Porque una relación casi no dura para siempre y si dura, pues, ellos saben, ¿no? Pero cuando vienen... Y si dura lo que dura es el tatuaje. Lo que va a durar es el tatuaje. Pero mayormente yo no se los recomiendo porque son personas jóvenes las que van. Entonces, a veces se acaban las relaciones, a veces no. Yo mismo he tapado mis propios tatuajes. Los propios nombres que ellos se han hecho, han venido a tapárselos. Y han querido también, como dice el doctor, con láser me lo consultan a mí, me preguntan dónde puedo ir. Yo no tengo mucho tema de eso, entonces no le doy mucho la razón de dónde ir, ¿no? Ahora le puedes dar el nombre, entonces, del doctor. Ah, bacana. Y sobre lo que decía la psicóloga Angélica Burga, sobre esta falta de afecto, el factor emocional, ¿tú crees que alguien que decide hacerse un tatuaje tiene una carencia afectiva? La verdad no sé. A ciencia cierta yo no soy un psicólogo, la señora es profesional. Tú, por ejemplo, que tienes tatuajes, ¿no? Yo tengo tatuajes y, como yo te contaba, los míos son muy personales. Tengo nombres que son de mi familia, tengo un tatuaje que lo hice porque decidí ser tatuador. Me hice ese tatuaje. Como que un recordaris, ¿no? De un momento especial, importante en tu vida. Claro, un cambio o algo así que yo quise ya dedicarlo a mi cuerpo. Creo que va a ser para mí y no se nota tampoco porque es solo para mí. Hay personas que se hacen tatuajes que quieren que se los vean. Yo también les pregunto por qué. Me dicen, no, simplemente quiero que me vean, que vean que tengo un tatuaje. Puede ser como algo decorativo, ¿no? Sí. Recordamos que las tribus... Eso viene de muchas tribus antiguas. Aquí también hay una momia que encontraron que está tatuada. Creo que es la momia de Caos, que está tatuada. Y entonces eso viene de muchos años atrás, de los romanos, de los marinos, como dijo la doctora. Y ahora se lo hacen también, como te dije, es un poco de moda y un poco también recordar a la familia. He tatuado hasta las mascotas de algunos clientes. Rostros también, ¿no? Rostros. Es lo que más hago yo. Yo me dedico más a hacer fotos. Eso es muy difícil, hay que ser un artista para hacerlo. Sí, también pinto cuadros y esas cosas. Entonces se me hace más fácil hacer fotos y cosas más complicadas, ¿no? Doctora Angélica, ¿por qué puede generar en ciertos ámbitos o en círculos más conservadores, por qué genera tanto rechazo un tatuaje? Mira, y esto viene incluso con la historia misma, ¿no? Es más, algunas culturas hasta ahora todavía existen los famosos tatuajes, pero algunas se ven extraordinariamente bien, para otras no. Y generalmente es nuestra cultura la que rechaza. Bueno, si hablamos, por ejemplo, vamos un poco más allá, a Japón mismo. O sea, si tú vas a ir a un baño o incluso compartir con gente pública y todo, tú tienes que taparte el tatuaje, si no, no entras, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas de respeto, por ejemplo, que se llevan. Pero según ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado en Alemania, personas que tienen contacto directo con el público todo el tiempo, pueden tener tatuajes en toda la mano hasta en la cara. Lo que mucho se lleva o lo que se está estigmatizando quizás un poco más es de que la limpieza, están viendo mucho más de que si hay alguna infección, si se hizo el tatuaje. O sea, llevamos ya grandes perjuicios, creo yo, que en realidad no llevan más allá porque hablamos, me parece, si no es así, el doctor me lo confirmará, parece que son 12 meses incluso los que se llevan un cuidado bastante bueno, pero después llega dentro de lo normal. La persona si lo hace en un momento, también es cierto de que también llega otro momento en que se lo quiere quitar el tatuaje. Si lo hacemos durante la adolescencia, entre los 18 y 19 años, también 20 años, llegamos a la edad de los 30 y es donde generalmente es donde decimos, ya no lo quiero. Y a veces no es porque estás por el trabajo o algo, sino es cosa nuestra, ¿no? Es que lo hice, bueno, quizás no pensé muy bien lo que estaba haciendo. Por la moda o por decoración, ¿no? Así como cuando se usa o se estila en algún momento de la vida, alguna época, un peinado particular y que luego uno ve la foto y dice, esto no me lo vuelvo a dejar más. Es, pero estamos en el siglo XXI y hemos vuelto o llevamos yo creo que genéticamente algo porque definitivamente la historia es cierta, tenemos una cultura, pero esa cultura fue más religiosa e incluso para poder asustar quizás al enemigo, nos pintábamos en guerras, en combates. Para dar datos, información también de la tribu, ¿no? Es decir, yo soy de tal lugar, mi familia está compuesta por tantos integrantes, entonces todo eso se tatuaba en la piel, ¿no? Toda esa información. Así es, y como dice, por ejemplo, aquí el jovencito tatuador, en realidad para mí son artes porque en realidad hacen algunas cosas extraordinarias, muy bonitas. El punto es hasta dónde nosotros podemos ir aceptando y hasta dónde también nos aceptan en la sociedad. Como te decía, cuando hablamos de un adolescente, hablamos incluso de aquel chico que sí a veces presentan algunos pequeños problemas, la conversación con los padres, ya no a veces son tan fluidas, hay que dar un poco de cuidado, quizás si hablamos un poco para prevenir, quizás esta forma de que lo hagan por una rebeldía o algo así, porque cuando se hacen una rebeldía, a veces se hacen los tatuajes más grandes y más vistosos. Entonces, eso es lo que queremos un poco, tener un poco más de conciencia. Acordemos que los chicos están en una etapa de crecimiento, están en una etapa de confusión también. Estamos entre lo niño y lo adulto y qué es lo que decido y cómo decido hacerlo. Entonces, hay que apoyar un poco, conversar mucho con los chicos, decirle los pros y los contras. Si un niño te dice, oye, papá, mira, me quiero hacer un tatuaje, ok, vamos, vamos a ver los pros y los contras, acompáñenlo a un médico, mira, esto va a pasar, esto es así, esto es así. O de lo contrario, ahora yo escuché a los chicos de la escuela decir, doctora, doctora, pero ahora sé de qué, nos hacemos esos que se quitan después de un tiempecito. Ah, caramba, digo, esos tipos de tatuajes definitivamente también hay, me parece que no es tan profundo o cosas así, porque después puedo cambiar esa idea. Esto me da pie a preguntarle al doctor José Aparcana si a lo mejor han ido a su consulta, padres de familia obligando a sus hijos a que se quiten un tatuaje. Claro que sí, han ido, a veces los jóvenes ocultan el tatuaje, pero de pronto viene, quiero el trabajo o quiero postular y tienen seis tatuajes en el cuerpo. Entonces la mamá ni lo sabe, en el momento que se saca el polo y queda en ropa interior, porque a veces tienen en la pierna, pues salen los seis tatuajes y tatuajes muy grandes. Yo comparto un poco el punto de vista con mis dos antecesores. No soy un dermatólogo que estimulo la aplicación de tatuaje, pero en todo caso los jóvenes lo van a hacer escondidas. Mi punto de vista es que se informen, si se van a hacer un tatuaje, que lo hagan un sitio seguro, que usen las herramientas que están esterilizadas, y que creo que tanto el padre como el hijo, bien informado, van a hacer un buen trabajo. En algún momento me hicieron una entrevista y justo en vivo me decían, pero usted está estimulando la aplicación de tatuaje. No, quiero que las personas conozcan para que sea un buen trabajo, un buen trabajo seguro, porque si no utilizan productos que están bien esterilizados, pueden contagiar HIV, pueden contagiar HIV-Sida, el virus, pueden contagiar hepatitis B, hepatitis C, y eso es lo que no se quiere. Entonces, de ahí también mi punto de vista para compartir con ellos. Y definitivamente sí, hay muchos tatuajes que a veces están escondidos en los jóvenes y ni siquiera los familiares lo conocen. Y en cuanto al riesgo, doctor, de infecciones, luego de realizado el tatuaje, por ejemplo, se tiene que tener un cuidado muy especial, ¿no? Para después de realizar el tatuaje. Sí, a lo mejor echar alguna crema antibiótica. Bueno, yo les recomendaría, ¿no? Es un trabajo que hace el tatuador. Finalmente, lo que escucho es que les mandan aplicar algunas cremas con antibióticos como para proteger la piel. Yo les recomendaría que no hagan ejercicio, por lo menos una semana, unos 15 días. Esa capa que aplican luego se forma como una escamita, luego cae, ¿no? Una costra. Como una costrita que cae y luego es lo que queda del tatuaje. De igual manera pasa con el láser. El láser se aplica una crema anestésica, se pasa el láser sobre el tatuaje y queda una costrita que cae en 5 o 7 días y ya luego de unas 2 o 3 semanas se van viendo los primeros cambios. Aprovecho para hacerle también una pregunta que nos están haciendo en las redes sociales. Muchísimas gracias por escribirnos. Cristian Ramos nos dice qué consecuencias pueden existir si se infecta un tatuaje. Bueno, si se infecta va a dar un cuadro de celulitis, ¿no? Que eso va, digamos, se va a notar un enrojecimiento alrededor del tatuaje, ¿no? También se puede poner un poco dura la piel y aumenta la temperatura. En ese caso, pues, si no queremos ir a donde la persona que ha hecho el procedimiento, podemos ir a donde un médico, ¿no? Un médico, no necesariamente dermatólogo, pero un médico general, ¿no? Para que pueda tomar algunos antibióticos, ¿no? Y luego, pues, con eso se mejorará todo el cuadro de la piel. Tenemos otra pregunta de Johanna Cárdenas. ¿Qué tipo de pigmentos pueden dañar la piel, Luis Osorio? Sí, tipo de pigmentos. Mayormente antes se usaba la tinta china, que es muy conocido en todos lados, que esa tinta se usa para papel. La verdad, cuando yo estudié un poco pintura, me pidieron la tinta china, pero para usarla para los trabajos. Ahí yo me quedé sorprendido porque yo no pensé que era para papel. Para la piel, claro. Entonces, creo que la tinta china tiene carbono, y eso la piel la daña. O sea, creo que no puedes donar sangre por un cierto tiempo hasta que este carbono pueda salir de la piel. Claro, pero, por ejemplo, en tu estudio, ¿qué tinta utilizas? Las tintas que yo uso todas son americanas. Aquí no se hacen tintas. Hay gente que yo he escuchado tatuadores que dicen que, no, es tinta peruana, es buena, y aquí no se hacen tintas. Las tintas todas son americanas, todas las traen de afuera, todas se compran. Son específicamente tintas para la piel, ¿no? Son específicamente para tatuar. Para tatuar vienen con sello de sanidad y tienen que pasar eso por aduana, y de aduana a veces pasa para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el proceso de un tatuaje? ¿Cómo esa tinta se impregna en la piel? ¿Cómo ingresa al tejido? A ver, el proceso es, bueno, el proceso es mío. Yo tengo en esto ya ocho años, entonces yo llevo algunos cursos de bioseguridad también, con tatuadores ya más antiguos que yo, no aquí en otros países. Entonces todo lo que se usa es desechable. Las agujas también se traen aquí y son desechables. Se usan y se botan. Eso no se puede lavar ni que tengo que esterilizarlas, no. Esas se usan y se botan. Lo mismo se hace con la tinta. Se echan unos pomos pequeños que son descartables. Entonces todo lo que está a la mano o lo que se vaya a usar con el cliente se desecha. Todo, todo. Prácticamente hasta el papelado que se le pone a la mesa y todo se tiene que desechar. La tinta que sobra, si sea mucha o poca, se tiene que desechar porque eso ya tuvo contacto con sangre. Entonces eso ya no se puede regresar al pomo ni nada. Todo lo que se vaya a usar se bota. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso sí, acá en Perú es bien complicado porque hay gente muy irresponsable o tatuadores muy irresponsables que están haciendo esas cosas. Y eso es como un llamado a la atención porque varios de nosotros que somos antiguos tenemos esa todavía, esa tendencia de que nos dicen, ¿cómo van a hacer esto y otro? Y por culpa de otros a veces nosotros tenemos que asumir esas culpas, ¿no? Claro, tener mucha responsabilidad también, recabar información, verificar los estudios del tatuador, los implementos que utiliza, el producto que utiliza. Hay implementos que se tienen que esterilizar. Por ejemplo, las máquinas también se tienen que cubrir con un plástico para no poder este, nosotros las tocamos con guantes, los guantes son desechables. Hay unas punteras de acero que no se pueden botar porque son caras. Entonces eso se meten a un horno y eso se esteriliza ahí por tres horas. Tienes que dejar que eso se esterilice bien y después volverlas a usar, ¿no? Pero hasta las punteras ya ahora son desechables. Casi todo y ahora hay mucho material desechable, entonces la gente se tiene que informar un poco más. Yo cuando van a mi estudio yo les informo mucho porque van personas mayores también a tatuarse, por ejemplo, las cejas, señoras, se hacen maquillajes permanentes. Sí, es verdad. Muchas señoras se tatúan cejas, se delinean los ojos, ¿no? Se delinean los ojos, los labios. Se delinean. O van con los mismos hijos, van con los mismos hijos porque igual, como dijo la doctora, hay jóvenes que van de 18, 17, hasta de 14 años. Entonces yo la verdad no tatúo a menor edad porque está prohibido su menor edad. Si van con los padres yo primero lo que hago en mi estudio es que entren, les explico cómo es todo esto y hasta les doy un recorrido de qué se va a usar, qué usan y que vean todo el ambiente que está limpio y seguro, bueno, que es para ellos. Por supuesto. Ahora que has comentado el tema de las cejas, existen estos prejuicios, sobre todo por parte de los reclutadores, cuando van a hacer una entrevista, ¿no?, para comenzar, para un puesto de trabajo, ¿no?, para iniciar a lo mejor la vida laboral de los más jovencitos que están saliendo de la universidad. Y a lo mejor, sí, filtra el currículum, tiene, bueno, todas las aptitudes, les gusta el currículum, pero apenas ven al jovencito, a la jovencita con un tatuaje que se vea un poco más visible, pues dicen, ya, hasta aquí no más, ya no los llamamos. Y las cejas, las cejas también son un tatuaje súper visible en la cara y ahí no hay restricciones, ¿no? Mi pregunta, ¿tener tatuaje puede ser un obstáculo para conseguir trabajo, Angélica Burda? Es verdad, sí lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que estamos, llevamos esto, mira, a la parte de las conductas, son chicos con problemas, siempre llevamos a ese punto, ¿no? Cuando hablamos del estético, pues definitivamente es algo que incluso, en la percepción incluso de los varones, va a ser un poquito difícil que perciban si es algo que está hecho de alguna forma como un tatuaje o no. El punto es de vernos mucho mejor y sobre todo en las mujeres, ¿no? Hablemos de que todo esto es una modificación externa a lo que hacemos nosotros, el vestirnos, el ponernos los aretes, el maquillarnos, ¿no? Prácticamente eso también podríamos llamar entonces un tatuaje, ¿no? Sí, sí, son perforaciones. Ahora que van haciendo cada vez más grandes los chicos, culturas que se ponen en el cuello también para alargar el cuello. Algunas perforaciones sí, otras perforaciones no. Otras están limitadas. Algunos tatuajes sí, otros no. ¿Y por qué? Porque muchas veces se tiene en cuenta, como te repito, el problema emocional, ¿no? Entonces, presenta, quizás está presentando algún problema, mira que tiene un tatuaje inmenso, ¿qué se habrá hecho? Para llamar la atención, ¿no? Entonces, ya desde ahí comenzamos a estigmatizar a las personas, no por su capacidad, porque el currículo puede ser inmenso, ¿no? Pero ya comenzamos a ver algunas cosas. Por ende, voy al médico y, ¿sabes qué? Quítamelo porque, ¿sabes qué? El cargo que quería ya no me lo pueden dar porque tengo el tatuaje en la mano, bueno que me lo hice en recuerdo de mi mamá, pero él no lo sabe, pues, ¿no? Entonces, yo lo tengo acá y, bueno, ya está, ¿no? Y no, no tiene trabajo, eso es verdad. Y mira, antes de que me olvide un poquito de lo que hablaba aquí, este jovencito que tatúa, que veo que, qué bueno que tenga todos los, al detalle todas las cosas con mucho cuidado para tatuar, encontraba en aquel informe en Chile que se hizo y decía que el 35% de chicos se habían ido a los servicios especiales para tatuar, el otro 35% lo hizo, ellos mismos lo hacían, y el otro 30% su amigo lo hacía. Entonces, hay que dar un poquito de cuidado con esas cosas antes que se vaya a ese punto. Pero, comparto de alguna forma, en la forma de prevenir, quizás, ¿no? Muy aparte del trabajo que se puede hacer en casa, con los padres, la disciplina y todo, que disciplina no es castigo, por favor, de todas maneras tengan mucho cuidado en el momento en que van a hacerse algo, porque definitivamente vamos a tener muchas otras consecuencias que lamentar, ¿no? Y también, por favor, veamos un currículo, veamos las capacidades de los jóvenes que están saliendo, sobre todo, de una universidad con gran capacidad, con gran entrega, y por el ende de tener un tatuaje, pues también nos estamos rechazando, ¿no? Para eso existen psicólogos en las empresas, ahora que están muy bien, entonces ellos van a saber decirles por qué y cuáles son los motivos, no puede seguir. Y aparte que una conducta que mantenemos en un tiempo, acordémonos, las conductas definitivamente se van a ir mejorando en la calidad, digamos, si son muy negativas quizás en la adolescencia, pues definitivamente no van a persistir tampoco, ¿no? Cuando uno se da cuenta de las cosas, pues también va cambiando, y va mejorando, y va siendo mejor, ¿no? Mejor ser humano. Entonces, no critiquemos de algo que hice por ahí, que una euforia de un momento, y eso sea lo que me prejuzgue a mí después para obtener, por ejemplo, en este caso, un trabajo. No es así. Así es, por favor. Seguimos hablando, ahora sí, tras la pausa, porque tenemos muchísimo más de qué hablar sobre este tema, tatuajes, prejuicios, estigmas, arte corporal. Escríbannos a arroba de y de 7.3 y también a nuestro perfil en Facebook, debate y diálogo. Escríbanos comentarios y también preguntas, que todas las preguntas las leemos en vivo. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Un día como hoy, 4 de junio, 1925. Nace en Lima, Nicomé de Santa Cruz Gamarra. Decimista, escritor, cultor del folclor y promotor de la música afroperuana, en el año 2006, el Congreso de la República declaró el 4 de junio como Día de la Cultura Afroperuana, en homenaje al gran maestro. 1989. El ejército chino disuelve violentamente una manifestación de estudiantes congregados en la plaza de Tiananmen, que exigían reformas pro-democracia. Hubo cientos de muertos, aunque la cantidad de víctimas nunca se pudo confirmar. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo especialista de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. ¡Mírame cuando te hablo! ¡Mírame! ¿No me entiendes? ¿Qué no me entiendes? ¿Eres o te acercas? Ya te lo dije mil veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te has dicho no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Tus palabras también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. Regresamos con debate y diálogo. Estamos el día de hoy acompañados de Luis Osorio, artista tatuador, Angélica Burga, representante del Colegio de Psicólogos, psicóloga. También nos acompaña el doctor José Aparcana, dermatólogo de Derma. Pero antes de continuar con este debate y diálogo, vamos a presentar un breve video sobre el tema. Adelante. Los tatuajes son considerados artes siempre y cuando estén bien trabajados y sean hechos con la responsabilidad que conlleva pintar cualquier arte sobre la piel. Así lo entiende un artista egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, dedicado a tatuar obras de arte hace más de 10 años. Enio Barrón, dermatólogo del Instituto Latinoamericano de la Piel, aclara que no todas las personas pueden someterse a un tatuaje. No podrían hacerlo las mujeres embarazadas y personas que presentan trastornos de coagulación, así como también quienes sufren de vitíligo o psoriasis. El especialista afirma que el método más efectivo para eliminar un tatuaje y con menor probabilidad de producir cicatrices es el láser. Un tatuaje puede considerarse una marca de identidad. Está claro que detrás de este acto hay una motivación psicológica y en ocasiones inconsciente. Es decir, un deseo, la persecución de un ideal o simplemente un modo para regular tensiones internas, así como una frustración, aclara un experto en psicología clínica. Por otro lado, un fotógrafo español y un diseñador gráfico han diseñado una campaña llamada Las Apariencias Engañan para Todo el 2015, que pretende eliminar el prejuicio hacia las personas que tienen tatuajes y demostrar a través de fotografías que llevar tatuajes no te hace una mala persona ni menos profesional. Muy interesante la campaña que al final del video hemos presentado. Esta campaña Las Apariencias Engañan la inició el artista gráfico y fotógrafo español de Mallorca, Oscar Ketglas, que pretende eliminar el prejuicio hacia las personas con tatuajes. Los tatuajes son solo para presidiarios, nos decían a lo mejor las abuelitas, son solo para los delincuentes. Sin embargo, existe este estigma sobre el tatuaje, sobre la capacidad incluso intelectual. Y comentábamos en el anterior bloque el problema que existe en el ámbito laboral, el problema que existe sobre todo de parte de los reclutadores y también de las empresas, porque no necesariamente es que tengan prejuicios ciertos gerentes de empresas, sino que ellos están también pensando en los clientes y en esa reacción positiva o negativa que pueda tener que sus empleados a lo mejor con tatuajes puedan asistir a ciertas reuniones, etc. Y este es un tema netamente cultural. Angélica Burga, ¿usted lo considera así? Sí, porque si consideramos que otras sociedades tienen empleados, ya sea abogados, como también del ámbito del arte, con los tatuajes visibles, y no hay ningún problema, no hay ningún escándalo, y tampoco existe este prejuicio, esta carga negativa que puede relacionar con la delincuencia, o con problemas emocionales, afectivos, me permite a preguntar si entonces estamos hablando de una cuestión cultural. Esto no es más que una acción cultural, en realidad. Si nos remontamos, como dices tú, en los tiempos, las abuelitas siempre decían exactamente, no es un delincuente entonces, pero no es así, no es así. Sí, como yo les decía, llega un momento, sí, pongamos que tengamos una explosión de emociones en algún momento, pongamos que tenemos una situación demasiado, una crisis, o qué sé yo, o simplemente estamos llenos de amor y todo, y queremos escribir el corazón y hacemos las cosas, y lo hacemos en su momento, ¿ok? Son estados emocionales del ser humano. Entonces, bien, se lo hace, pero eso no tiene que ver mucho tampoco con el grado de habilidades e inteligencias que por ahí tenemos, ¿no? Entonces, para ello, como te decía antes, tenemos nuestros psicólogos y grandes profesionales dentro de las empresas que van a catalogar perfectamente cómo es esa personalidad de aquel ser humano que está llegando a pedir un trabajo y decir, hey, tiene un currículo extraordinario, ¿no? Claro. Entonces, veamos que hay más atrás de él, y perfecto, puede encajar de una forma perfecta la educación, entonces. En lugar, en todo caso, de pedirle a sus empleados que se cubran el brazo, o que se cubra en la muñeca, por ejemplo, en las tiendas por departamentos o en los restaurantes, piden a sus empleados que se cubran con algo, ¿no? Con lo que sea. Con la venda, con lo que sea, o que utilicen camisas mangas largas, dependiendo de la ubicación del tatuaje, porque si son más visibles, por lo general hay rechazo, ¿no? Y las empresas tienen, ciertas empresas tienen reservas también de ciertos sectores al momento de contratar un profesional tatuado. Ahora, con respecto a los mitos, en algún momento nos preguntaron aquí en las redes sociales, doctor José Aparcana, si una mujer al momento de dar a luz no se puede poner un epidural si es que tiene un tatuaje en la parte baja de la espalda. ¿Es así? Bueno, yo estimo que ahí se tendría que tener la precaución, debido a que en el momento que el anestesiólogo hace la inyección o la penetración de la aguja, quedaría un poco en el bisel de una piel que está con pigmento, ¿no? Porque finalmente la persona que no tiene el tatuaje también pasaría una pequeña parte, ¿no? Pero no tiene pigmento. En realidad, no tengo una información científica clara sobre ello, pero cuando existe una sustancia que es ajena a nuestra piel, pues hay que tener todas las previsiones necesarias. Es lo mejor, ¿no? Es como, por ejemplo, hacer un tratamiento de láser para tatuaje en una gestante, ¿no? O en una persona que da lactancia, igual, las previsiones es no hacerlo de pronto y esperar, ¿no? Y, por ejemplo, sobre la donación de sangre, Sí, sobre la donación de sangre justo revisamos en algún momento sobre ello y los documentos de la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que al año de haberse hecho el tatuaje recién se pueda donar. Esto porque finalmente siempre se busca un servicio como nuestro amigo que sea seguro, pero no todos lo hacen, ¿no? Entonces, de repente se puede haber infectado algún virus y en el momento que dona, pues va a traspasarse un virus y que lo puede dar al que va a recibir la donación, ¿no? De la transfusión. Luego tenemos una pregunta de Twitter. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos escriben siempre. Y nos comenta, Cintia, ¿me afectaría tatuarme si tengo piel queloide? ¿Eh? Pregunta para el doctor. Sí, bueno, en realidad cuando hay unas, cuando haya predisposición de cicatriz queloide, entonces hay que tener toda una previsión, ¿no? Este, porque la aguja va a penetrar sobre la piel. Ahora, hay muchos pacientes que vienen al consultorio para hacer un tratamiento de láser y yo les hago ver primero, tienen el tatuaje y hago que pase el dedo sobre el tatuaje. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen ya sobrelevado el tatuaje y quiere decir que en el momento que hicieron el tatuaje ya ha dejado una cicatriz. Y esto es problemático porque ahí nos está diciendo que en la piel hay una sidrosis y en el momento que entra el láser va a ser más dificultoso porque no está entrando sobre una piel intacta, está entrando sobre una piel sidrosada. Y no nos olvidemos que el objetivo del láser es el pigmento. Entonces va a existir una cicatriz y en esa cicatriz es el pigmento. Entonces va a ser un poco más difícil. Yo le digo, bueno, vamos a avanzar pero va a demorar, es previsible que demore más porque ya no estoy sobre una piel intacta. Carlos Alfonso nos escribe, ¿se puede donar sangre? Bueno, eso ya lo hemos consultado al doctor. Si es, sí, nos dice, los médicos pueden impedirnos de donar. Luego de cuántos años se puede donar. Lo comentábamos en la pausa, ¿no? Sí, lo que sucede es que finalmente, o sea, en el momento que hacen la transfusión van a revisar si tiene tatuaje o no, ¿verdad? Entonces se entiende que uno hace una donación de sangre con todos los buenos fines y con una buena idea de ayudar, ¿no? Pero tampoco podemos ponernos en que el médico no te obligue. Creo que es una norma y si yo quiero ayudar a otra persona, a mi familiar o a una persona extra, pues finalmente tengo que aceptar algunas normas que demanden ello, ¿no? Vamos a ver la imagen ahora a continuación de la campaña Las Apariencias Engañan que mencionamos en el video informativo que pasamos hace un momento para comentarlo con nuestro artista, con Luis Osorio. Porque, bueno, campañas como estas, crea, es que pueden concientizar de alguna manera evitar estos estereotipos. Ahí vemos, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Esta joven es peluquera, es una joven española. Al lado izquierdo se le ve con todos los tatuajes cubiertos y al lado derecho tiene un tatuaje en el tobillo, en el brazo. En el pecho. Sí, en el pecho también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Empieza así este cartel. La diferencia ahí es que, mientras ella está más cubierta, supuestamente por cultura, aquí las personas mayores lo toman como más decente, supongamos, ¿no? Pero si la ven con tatuajes en un metro, subida con el tatuaje en el pecho, en el brazo, van a decir, ¿y esa chica quién es? O sea, ¿por qué tiene todo eso en el cuerpo? Mientras que ella está cubierta se le ve más, supuestamente más decente, más tranquila, como más una señorita tranquila. Entonces tú, al verla en la calle o en un bus, no la vas a juzgar, ¿no? Bueno, depende de la preconcepción que tengas, ¿no? Porque yo, bueno, en ambas fotografías, es algo muy personal, veo a la misma chica muy guapa, con un estilo, súper estilo, con el cabello ahí rojo y un peinado muy interesante, que definitivamente tiene que tenerlo o llevarlo a alguien muy espontáneo. Claro, obviamente si tú ves a la chica caminando en la calle, te la vas a quedar mirando. Me va a llamar la atención, definitivamente. La chica es muy linda y todo, pero los tatuajes, o sea, ¿quién es? ¿qué hace? ¿Y tú consideras que las empresas, por ejemplo, deben de superar los estereotipos negativos de arte corporal si quieren retener el talento, si quieren atraer también talento? Yo creo que sí, no necesariamente también es un tema de que uno se cierra diciendo que ya ellos tienen que aceptar que uno se tatúe el cuello, no vamos a decir que uno va a ir a un banco a postular con un tatuaje en la frente, ¿no? Ya es algo muy, que no, no, ya no tiene, no viene al caso, mejor dicho, ¿no? Si tú tienes un tatuaje en la espalda o en el brazo, pues con una camisa se tapa, una corbatita, una camisa y si vas a trabajar en un lugar bien, pues si la empresa te requiere que sea algo formal, pues puedes ir a trabajar, no tiene nada que ver. ¿El tatuaje está para esconderlo o está para exhibirlo? Eso depende de cada uno, es muy personal. Por ejemplo, yo no tengo tatuajes muy visibles, tengo amigos que tienen tatuajes demasiado visibles, yo no, porque en lo personal yo lo tomo muy para mí, pero hay mucha gente que sí le gusta enseñar los tatuajes, ¿no? Listo, vamos a seguir leyendo comentarios desde las redes sociales. Aquí hay una pregunta de Juana Rominsky, ¿por qué las aseguradoras de vida ponen más trabas a las personas que tienen tatuajes? ¿Ponen más trabas a Angélica Burga? Probablemente sea por aquellas cosas de la salud, ¿no? Es probablemente, pues yo, que le ponga más trabas, quizás, y como está muy vinculado a lo que te decía yo, los porcentajes que se hizo en algún momento en los estudios, quizás con drogas, quizás con el alcohol mismo, entonces es muy probable, dicen, no, este puede tener mucho más problemas y puede causarnos accidentes a muy pronto, o manejar un vehículo o cosas así, podría ser esto. Pero ahí iba un poco más allá, ¿no? ¿Qué pasaría si viene una señorita o un jovencito muy estudiado de la India? Y ellos generalmente tienen algunos tatuajes que también quieren, incluso para casarse ellos tienen un tatuaje. Y viene muy bien. También lo tendríamos que rechazar, lo rechazaría alguien de acá, pero ¿qué pasará, no? Bueno, ¿es discriminación también por apariencia física? Se le puede considerar, porque si le consideramos discriminación por apariencia física, es un delito. Exactamente, pero yo creo que no lo aceptarían, o sea, lo aceptarían. Pero si viene alguien, quizás de aquí del mismo país, pasará lo mismo, entonces, a eso voy, ¿no? Porque debería pasar lo mismo, no puede haber discriminación, definitivamente no. Entonces, ya hablemos un poco más claro. Estamos en un siglo XXI, yo digo, ¿qué cosas estamos haciendo cuando no cultivamos más bien la inteligencia en los chicos, la actitud, apoyarlo en las más grandes cosas? Sí, eso quizás muchos estudios hace un tiempo atrás, que los que jugaban más, los que iban, hacían más deporte, tenían menos tatuajes o no tenían tatuajes. Ahora lo vemos que casi la gran mayoría lo tiene. Ahora la gran mayoría lo tiene. Entonces, ya pasamos, ¿no? Entonces, eso está pasando, y así como está ahora, va a llegar un momento en que nuevamente se va a disolver. Pero así somos, el ser humano somos así. Entonces, mientras más cosas fuertes pasan, pues como un sentido de autoridad quizás también, vamos tomando nosotros ahí un poco más de cosas para poder imponernos ante una sociedad, ¿no? Y en algunos casos que definitivamente sí hay problemas fuertes psicológicos, y hay que apoyar también para eso. Vamos a leer algunos comentarios antes de despedirnos. Desde Facebook, Daniela Fortes, muchas personas, especialmente adolescentes, solo lo ven como una moda y lo toman a la ligera. Anderson Vargas, mi capacidad no es tatuada, es demostrada. Muy bien. Jorge La Torre, muchas personas acuerden a tatuadores en busca de una marca original e ilustrativa que les recuerde algo en la vida, y hay otros que lo hacen por moda. Mariela, en otros países, hasta los chefs pueden tener tatuajes y eso no limita cualquier capacidad que se pueda tener. En cambio, aquí existe mucho prejuicio al respecto. Desde Twitter nos escribe Alex Vázquez, en sectores más bohemios y creativos es muy probable que la empresa no ponga problemas porque su trabajador tenga un tatuaje. Cáceres, Lilian, los tatuajes tienen un significado en la vida de cada persona común. Estrellas de cine, princesa, Walter Kike, que el tema en sí debe ser la falta de capacitación a los empresarios para que no discriminen a las personas que tienen tatuajes. Y bueno, tenemos muchos más comentarios, un poquito de todo. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias a Luis Osorio, artista tatuador. Angélica Burga, psicóloga, representante del Colegio de Psicólogos y especialista en neuropsicología. Y al doctor José Aparcana Ramos, dermatólogo de Derma Perú, por estar el día de hoy en nuestro set de debate y diálogo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Me gustaría volver a leer mi capacidad no está toda vez demostrada. Y recordarles que el debate también es diálogo. Chao. Hasta mañana.